Bueno, chat, este día vamos a reaccionar a momos y a videos de la personita llamada Mr. Brausa, que es una persona genial, la cual pues me sigue, me sigue en Twitter, así que, si tú no me sigues en Twitter, ¿qué esperas para seguirme? ¡Te espero! Vamos a ver qué video elige el chat, ¿ok? Ok, vamos a empezar con este. Ok. Oigan, chat, ¿soy la única persona a la cual le suena esta animación? ¿Qué pasó? Lava tus dientes, es saludable, ¿ok? Ok, no voy a negar, fue divertido. Ok, un vato corriendo, ¿qué va a hacer, güey? Ok, motivación. Sé paciente, no rushes, ¿está bien? Ay, chat, ¿por qué siento que muchos de ustedes no son pacientes? No rushen. Ok, creo que este es el video más reciente, entonces me suena bastante la miniatura porque yo también la he utilizado en videos míos, una miniatura similar. Vamos a ver qué tal. Editor, censura a todos, censúrame a mí. O sea, ¿qué tal? Esera uno monkus. ¿Por qué hay un nonkus? ¿O no? Entonces, ustedes ¿Saben qué son esas cosas? ¿Eh? ¿No lo saben? Les daré un ejemplo ¿Qué tipo de ejemplo será chat? ¿Qué hay de ti, Hyun? No te preocupes Está a salvo Adentro del tren No lo creo, mamo A ver, ¿qué me mandaron, güey? ¿Qué es esta mierda, güey? Quiero saber qué es esto No lo entienden Voy a perder mi empleo A ustedes no les debe importar Conservar el suyo Pero a mí sí me importa Porque si pierdo mi empleo No tendré nada ¿Escucharon? No tendré nada Bien bullada la voz al final ¿Qué es esto? O sea, bien podría estar llorando O puede necesitarse la cojita Oh, espera Editor, censura eso Hey, tengo entendido que esto de Voy a perder mi empleo Es de... ¿Qué es esto, güey? Hay demasiados... A ver este de un mungusaurio, güey No lo entienden Voy a perder mi empleo A ustedes no les debe importar Conservar el suyo Pero a mí sí me importa Porque si pierdo mi empleo No tendré nada ¿Escucharon? No tendré nada Güey, qué les pasa, güey Ay, no ¿Por qué suena así, chat? A ver Canal LineChu No puede ser, güey ¿Qué me mandaron, hijos de p***? Ok, ¿qué es esto, güey? Ya sé qué es esto Chat, por favor Dejen de burlarse De que LineChu No me noticea Ya supérenlo Espera, me quiero dar cuenta De cómo lo va a ver El otro vato, ¿sabes? Tengo suficiente LineChu ¿Por qué no me noticeas, chingada madre? Puff Vuelves a ver tu serie de infancia ¿Qué es esto? Los padrinos mágicos en El primer c*** De TV Oh, my, j*** A mí me molesta la gente Que piensa que porque yo vivo en un pueblo Entonces yo vivo en mero monte Que no hay desarrollo No mames ¿Por qué hay un... Que perro tan raro ¿Qué perro tan raro? Es un elefante ¿Te la p***o mientras conduces? Espero, espero No sé ni qué pensar Chat, ya, por favor Oigan, chat Se las... Oh, my, j*** Canten conmigo Me los como Oye Así los voy a hacer con ustedes Vengan a kick conmigo A mis streams Oh, me los como Oigan, ¿cómo que qué rico? ¿Qué se refieren con...? Ay, cuchino Pobre c***rón Oye, al medio intendón Oye, ¿tu papá te escribió? ¿Y qué dice? Chin chang chung cheng Ni hao ha seo Ja, 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 ja Muy c***o A ver ¿Qué verga? Oye... Güey, si decía Chin chung ching No, my, j***o Oigan, control de ira No, man En mis tiempos Cuando hacías travesuras El maestro Te pegaba en la mano Con su p***o ¿Con qué te pegará, güey? A ver, chat Ustedes Hagan una pull ahora mismo ¿Con qué creen Que le pegaba en la mano? A diferencia de unas personas Esta máquina nunca se cansa Puede manejar salchichas Todo el día Y toda la noche Oye Yo no soy una máquina Iba a hacer otro comentario Pero sinceramente Ya a lo mejor lo dejo ahí Apple 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 Iguana Ay, qué bonita Chas, ¿por qué me gustan las iguanas? Yo soy el pan bimbo No, tienen justamente una mosca No El reto imposible ¿Será posible? Tantos años de mimos Y arrumar con me han Ablandado No seas tonto Tienes un lindo gatito Yo Seré Ay, sinceramente A mí no me importa Que mi novio Este Regordete Oh my god Quiero ser tu mantequilla ¿Qué? We are women We are free We are women We are free We are women We are free We are women We are Fuck up Thank you Ah Me heo Dios Yo Maestra ¿Puedo ir al baño? Maestra Acabas de regresar del receso ¿Por qué no fuiste? Los baños del receso Hombre Pi 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 Quiero una torta de jamón Oye Chavito Escuché que querías una Torta de jamón Pero yo sé que tú no me vas a regalar una Porque tú me vas a decir Y compra no chavito yo te voy a regalar una tosta de jamón gigante si me lo ya ya suficiente para el rey no tuviera alguien a quien recibiera así oigan en chat quien de ustedes se quiera apuntar por ese caso de editar censura todas las veces que dice coke de mala forma yo saliendo de mi cuarto guata güey donde hay nunca me ha pasado eso güey ese es porque yo ya tengo trastes dentro de mi cuarto les recomiendo que hagan eso realmente es muy práctico ok por si acaso dios leyendo la biblia cuando pedro lo negó luego los ataron a jesús y después jesús fue crucificado resisto el tercer día güey que les pasa ay si soy el mvp oh el carriado gg easy facilito tutorial como suena dificultad yo jugando fornite con mi editor como sabes si tu pareja ya no te quiere número uno si le envías este vídeo y no dejas absolutamente todo lo que está ya güey ya ya un poco el pelo no me vuelvo a rebajar el pelo güey se lo bajaron un chiquese de eso pierde jajaja 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 Gracias por ver el video.